Vamos a empezar una cerquita así de aquí. Aquí vamos a hacer todos los anteriores para los costes. Vamos a empezar. Alguien que quiera comenzar una igual. Vamos a continuar acá ya. Tenemos que agarrar el hilo del segundo poste ya para acá. Amarrarlo para agarrarnos la línea para allá. Como siempre hay que agarrar estilo. En el segundo poste de allá para acá. Raguearnos con ese para saber a dónde salemos. Ahí tienen que quedar los agujeros. De dos pies para abajo. Este hilo aquí va a ser el frente. Y nos vamos, estamos agarrándonos de aquella línea de la que viene de aquel lado por acá. Pones tu hilo del segundo poste de allá por acá para que te guíes. Y luego los agujeros de separados van cada ocho pies. Cada ocho pies para abajo de dos. De dos pies. Miren. Dos pies. Este hilo está del segundo de allá por acá para que te guíes. Para que te salga a la derecha con esta. Para allá. Cada ocho pies de separados los agujeros. De este a este. Pues si lo haces de seis te queda mucho mejor. Y de aquí. Tendrías que comprar postes de ocho pies para que entierres dos pies para abajo y te quedan de seis. Pues la fence, la cerca va a ser de seis pies de altura. Tendrías que se quedan de arriba. Tendrías que se quedan de la misma altura. Tendrías de sesenta y nueve. No digo sesenta y dos. Del piso. Sesenta y dos de aquí del piso de arriba. Y el hilo ya pusimos desde allá. Para que te guíes, te guíes de acá a derechas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.